El Área Sanitaria Norte de Málaga actualiza la formación de sus profesionales para actuar ante incendios y emergencias. Un total de 297 profesionales han participado en las 24 sesiones formativas que se han impartido en el Hospital de Antequera. El Área Sanitaria continúa así potenciando la política en seguridad de sus profesionales. Para ello, están desarrollando cursos formativos para mantener actualizados los distintos recursos del Plan de Autoprotección del Centro. En esta ocasión, los talleres realizados han sido sobre comunicación en emergencia, que han contado con la asistencia de 41 profesionales, autoprotección básica con más de 200 participantes, autoprotección avanzada con 24 y, finalmente, talleres para dirección y jefatura de emergencia con más de 20 personas. En los talleres se muestran a los profesionales los resultados de los simulacros realizados durante el año anterior, con el fin de generar mejoras en las actuaciones en el caso de una posible actuación de emergencia real. En los próximos meses, la Unidad de Prevención de Riegos Laborales continuará estableciendo las simulaciones pertinentes en distintos centros, con el fin de afianzar los conocimientos adquiridos. La formación ha sido impartida por la Unidad de Prevención de Riegos Laborales del Área Sanitaria Norte de Málaga y el Consorcio Provincial de Bomberos.